Y atención porque el 24 de enero del año pasado, Karen desapareció, salió desde su casa y hasta el día de hoy no se conoce ni un rastro de ella. El único dato es que ella habría ido a una feria de emprendedores. ¿Qué pasó realmente con Karen? ¿Qué información hay? ¿Cuáles son las sospechas? Tenemos un completo informe y al regreso lo comentamos precisamente con su familia. Muy apegada a su familia y ahora muy apegada a sus hijos, pero no sé qué pasó realmente. ¿Usted descarta de plano que ella se haya querido quitar la vida o que se haya ido de la casa? Totalmente, porque ella por sus hijos daba la vida y no... O sea, a nadie de las familias se nos habría ocurrido que ella hubiese hecho eso. Continúa desaparecida una mujer de 43 años que se extravió en el Parque Nacional Laguna del Laja. Yo pienso que accidente no fue, porque si no ya se habría encontrado. Ella se buscó con mucha gente. Mientras a ella no la olvidemos, la llevemos en el corazón, la llevemos en la mente, ella no está muerta. Simplemente no está físicamente con nosotros. Una búsqueda desesperada donde se habla de un crimen perfecto. Hicimos las coordinaciones previas con personal de carabineros, guardaparques, la palma del ejército y bomberos, dividiéndonos ciertas áreas de búsqueda. En más de 360 días, ni una sola pista concreta. Él nunca estuvo con nosotros buscándola. ¿Nunca? No, lo único que fue, las veces que yo vi, fue que iba a hacer alguna entrevista arriba a la Chilca y de ahí salía de ese sector, se subía a su camioneta y se iba. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile. El día jueves 24 de enero del año pasado, Karen salió desde su casa. Por motivos laborales, su objetivo era reunirse con distintas emprendedoras de la zona. Karen salió de su casa más o menos como a las 11, que iba a entrevistar a una de las emprendedoras que iban a tener una feria artesanal. Entonces, ella iba a entrevistarlas a Antuco. Salió de su casa, se fue en micro. ¿Llegó a dónde? A la casa de cada una de las emprendedoras. Y había una que andaba en Los Ángeles, entonces ella tuvo un espacio. Precisamente ese lapso de tiempo que menciona su tía, fue el que Karen ocupó para llegar a esta zona de las Chilcas, al que concurría con frecuencia. Llega ahí, se supone, a la parte donde iba con las tías, desde chica, desde los 6, 7 años. Testigos confirman que la vieron en lugar esa mañana de verano. A esto se suma la versión que habría planteado la pareja de la mujer, quien dice que incluso recibió un llamado telefónico de Karen durante esa tarde. Llama a su pareja, como a las 2 y media de la tarde, para decirles que la esperaran con almuerzo. ¿Toda esta versión es la que entrega el esposo de ella? El esposo de ella, sí. Entonces, de ahí ya después se desaparece Karen. Ella no llegó a su casa, como a las 5 había quedado de regresar, y no regresó. Es a partir de ese momento que nunca más se supo de esta madre de dos hijos. Alegre, dicen en su familia, por ende es imposible que se haya ido de su casa por su propia voluntad, o que haya intentado quitarse la vida. Ahí ellas empezaron a buscarla toda la noche, después llegaron a la casa como a las 7, y ahí ya sabíamos toda la familia que ella estaba desaparecida. ¿Encontraron alguna pista? Nada. Hasta el momento no se encuentra absolutamente nada. ¿Quién fue la última persona que la vio de las personas que la trasladaron? Un señor que iba en una camioneta. ¿A dónde dijo él que la había trasladado? Que la había trasladado a Las Chilcas. Que esto para mí no es un suicidio, sino que es un homicidio. ¿Usted descarta de plano que ella se haya querido quitar la vida o que se haya ido de la casa? Totalmente. Porque ella por sus hijos daba la vida y no... O sea, a nadie de las familias se nos habría ocurrido que ella hubiese hecho eso. Durante las horas posteriores a que las familias se enteraran de su desaparición, comenzó una frenética búsqueda en el sector de Las Chilcas. Fueron sus cercanos que recorrían la zona a principios de febrero de 2019. Se está haciendo una búsqueda masiva. Hoy día se recogió la solicitud de mucha gente, a la cual hay que agradecer, porque mucha gente de la comunidad de Los Ángeles, de los alrededores, gente que nos ha conocido a nosotros por nuestro trabajo, etc. Quería aportar de alguna manera, quería ayudar de alguna manera. Hoy se les abrió esta posibilidad para que todo el que quisiera pudiera acercarse acá al sector del parque Laguna Laja, especialmente al sector de Las Chilcas. No puede ser que, por caprichos de una persona, y lo digo caprichos del fiscal, así de simple, del fiscal, se demoren más de 72 horas en firmar la autorización para que pudiera actuar Gopi. Esa era su molestia en la que insistía reiteradamente. No es posible que un equipo especialista del ejército como el Parme haya estado tres días acuartelado en el regimiento de Los Ángeles esperando una firma del fiscal para poder asistir y que hoy puedan venir, después cuando ya estamos contando más de nueve días. Es realmente insólito, es realmente increíble y yo creo que es un llamado a atención. Precisamente su pareja, quien asumía la vocería de la familia, es más, especulaba con la posibilidad de un eventual accidente que hubiese tenido Karen en esta zona, donde esta imponente cascada podía ser el escenario quizás de una tragedia. Este es el lugar exacto donde ella venía, justamente esta roca donde yo estoy sentado ahora. Y sentí esa conexión muy especial con su madre evocando recuerdos de infancia. Venía aquí, fumaba un par de cigarros, quedó una cantilada, o si bien es cierto que hay gran cantidad de follaje, pero justo en mis espaldas, en mis espaldas, es una caída prácticamente libre, son más de 50 metros o aproximadamente 50 metros, en una caída que pueden realmente, o sea, cualquier persona en su sano juicio entendería que una persona que cae desde acá es imposible que caiga bien, o que quede con vida al menos después de una caída así. Y si logró, si logró quedar con vida después de la caída, fueron las mismas aguas turbulentas que puedes ver acá, las que pudieron haber acabado con ella. ¿Pudo caer en este sector? ¿Alguien pudo estar involucrado en un posible accidente? Mientras a ella no la olvidemos, la llevemos en el corazón, la llevemos en la mente, ella no está muerta. Simplemente no está físicamente con nosotros. Miren estos cortes que hace, miren estos cortes adentro. Esto ha provocado que bajo el río hayan verdaderas cavernas. Ya no llega acá la fuerza del agua. Imagínate cómo serán las grietas que están bajo el agua con la presión que ésta tiene. Esto mismo, a mayor escala, se repite bajo el río. Y es ahí donde hoy día tememos que principalmente en el sector Torbellino es donde hay más presencia de este tipo de cuevas que están subterráneas que el río la pudo haber tragado. Eran días tremendamente complejos para la familia. No saber de Karen de un minuto a otro causaba preocupación, dudas y una pregunta que no dejaba de hacerse su madre. ¿Qué había pasado con su hija? En esta entrevista al medio regional Provincial TV ella no ocultaba su tristeza. No es posible de dar con ella. Entonces para uno cada día se le va haciendo más distante el tiempo que está transcurriendo. Tal como en su entorno creía firmemente en la teoría de que a su hija algo le había pasado y que por esto no había noticias. ¿Qué es lo que ha sucedido? No se sabe. Es muy difícil. Con el transcurso de las semanas y tras una intensa búsqueda que no arrojaba ningún resultado positivo la familia de la mujer comenzó a indagar por su propia cuenta. Fue así como realizaron una georreferenciación del celular de Karen que apareció ubicado en la misma casa en que vivía la mujer. ¿Ustedes localizan el celular de ella? Sí. ¿De qué manera? La pareja de mi hija él hace todo ese tipo de cosas de triangular las llamadas y todas las cosas de eso. Entonces ahí él localizó el teléfono que estaba en la casa. Un georreferenciador. Claro. ¿Y aparece en la misma casa de ella el celular? En la misma casa de ella el celular. El que supuestamente ella andaba trayendo. ¿Ustedes le preguntan a la pareja de ella por qué el celular aparecía allí? Creo que la policía lo hizo después. ¿Y él qué dijo? Que ella andaba con otro celular y con otro shit. Pero nunca se supo más de eso. Esto, sumado a que la pareja de Karen arrendó la propiedad en que vivían, generaba ciertas dudas. ¿Usted sospecha de la pareja de Karen? No te puedo decir que sospechar, sino que hay cosas que él, información que él dio que realmente a nosotros como familia no nos cuadra. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, que ella hubiese ido a las chilcas, que ella estaba con depresión. ¿Eso dijo él? Sí. ¿Él ahora tiene una nueva pareja? Sí, tiene una nueva pareja. Bueno, la tenía de antes. ¿Y eso qué, cómo lo interpreta usted? Según él, en una entrevista dijo que ellos tenían un acuerdo en el cual cada cual vivía su vida y que estaban juntos nada más que por los niños. ¿Y usted cree eso? No sé. Por eso te digo que hay cosas muy raras. La persona a la que hace alusión es su pareja. El mismo que familiares dicen que ni siquiera los ha dejado ver a sus hijos. El mismo que veíamos participando de su búsqueda. Hacer un llamado a atención a la gente y por favor ustedes si algún día ojalá Dios nunca lo quiera pasan por una situación similar vayan a golpear las puertas de todos lados los medios de comunicación todos abiertos para poder recibir a la gente. Él nunca estuvo con nosotros buscándola. ¿Nunca? No, lo único que fue las veces que yo vi fue que iba a hacer alguna entrevista arriba a la Chilca y de ahí salía de ese sector se subía a su camioneta y se iba. ¿Los hijos qué dicen de todo esto? Los niños nosotros no lo hemos visto. Yo por lo menos no lo he visto. ¿Por qué la idea de la familia ha podido conversar con los hijos? Porque nunca ha permitido que nosotros nos gusten con los niños. ¿La pareja de ella? Sí, Ignacio nunca ha dejado que la familia vea a los niños. Durante las últimas horas solicitamos una entrevista pero declinó referirse al caso al menos por el momento mientras siga la investigación. Si bien desde un comienzo fue la policía de investigaciones la encargada de dirigir el caso, el GOPE de carabineros comenzó con las labores de rastreo en el lugar. Bastante caudaloso acá en el río Laja en sus orígenes precisamente por la cantidad de agua que cae por la velocidad que lleva. Es un lugar muy hermoso pero como te decía también muy peligroso. ¿Tú crees que Karen esté aquí? Que en realidad toda la lógica de acuerdo a lo que hemos conversado con los lugareños ella podría estar en este sector. Según la familia de Karen todo ha sido en vano. Atrás quedaron los días en que bomberos y equipos de rescate buscaban en la zona. Nos dedicamos a buscar e intentar encontrar la persona. Todavía andamos en eso haciendo rastreo descenso en los acantilados para ver si está enredado por ahí en alguna parte. Nos reunimos en un puesto de mando de manera de poder distribuir bien el personal que está participando en la búsqueda. En esta búsqueda al menos en la parte bomberil tenemos tres unidades de ejerza del cuerpo bombero Concepción es una de la segunda compañía. ¿Qué pasó con Karen? ¿Por qué su pareja la busca en medio de este bosque y las cascadas? ¿Qué piensa su familia? Vamos a estar conversando con todos ellos a la vuelta de una pausa con el monse. Estamos conociendo el caso de Karen Sepúlveda esta mujer desaparecida hace ya un año desde la ciudad de Los Ángeles en el sur de nuestro país. La familia está desesperada sus primas sus hermanos su madre Hay una pareja también que ha encabezado la búsqueda en el sector de Laguna del Laja entre medio del bosque y esas cascadas pero hay muchas dudas hay muchas dudas de la familia respecto a lo que de verdad ocurrió a lo que de verdad ocurrió con Karen Sepúlveda Vamos a tomar contacto con Margot Martínez ella es prima de Karen y también con Lucy su madre ambas están entonces en Los Ángeles Margot Lucy gracias por conversar con nosotros queríamos preguntarte Margot respecto a lo que veíamos en la nota en la nota veíamos que la pareja de Karen ha encabezado la búsqueda en este parque lleno de bosques cascadas rocas ¿por qué se cree o al menos él cree que Karen pudo haber ido hasta allí y haber desaparecido en ese lugar? ¿ustedes creen también que esta es una posible teoría de su desaparición? hola buenas tardes la verdad es que en realidad nosotros por lo que hemos buscado cierto y por el tiempo que llevamos buscándola en ese sector y por todas las gestiones que se hicieron tanto la ayuda hasta de los topos que estuvieron con nosotros ellos nos dijeron que no que efectivamente Karen no estaba ahí en el parque que no estaba en el parque ahora ella sale a las 11 de la mañana Margot de su casa a una entrevista con una emprendedora luego a las 2 de la tarde la llama su pareja y luego alguien traslada a Karen a algún lugar ¿ustedes han podido conversar con esa persona que trasladó a Karen? Sí, por supuesto sí, mira hemos hecho de todo lo que tenemos claro nosotros es que Karen bueno ¿con qué finalidad fue a Banico cierto? lo supimos de parte de Ignacio ¿ya? pero de acuerdo a las investigaciones lo que ha hecho PDI y lo que está registrado en Fiscalía es cierto Karen nunca ingresó a Banico a hablar con nadie lo que sí está claro que Karen sí pasó donde Gonzalo es cierto que es un señor de unas cabañas después Karen se dirigió al parque estuvo con la señora que vende anticuchos antes de la entrada y luego una persona la trasladó hasta el sendero Las Chircas con la cual nosotros también conversamos ¿ya? y Karen se bajó de un jeep cierto y ingresó al sendero donde la última persona que la vio fue el joven que estaba ahí y al cual ella saludó muy amablemente e ingresó al sendero Las Chircas ¿ya? hasta ahí eso está todo claro el tema es que de ahí para adelante no subimos nada de ella ahí se perdió su rastro entonces el dilema que nosotros tenemos es porque en algún momento el Ignacio siempre declaró de que la Karen se había perdido ahí que probablemente se había caído ahí y por ende nos estuvo trabajando buscando un mes y medio físicamente y después la tía y todo han ido muchas veces a buscar en ese lugar y no apareció y el dato que ustedes tienen ella empezó a recorrer este sendero sola en este testimonio que ustedes sacaron de la señora Los Anticuchos después otra persona ¿siempre andaba sola Karen? sí siempre sola ¿y por qué fue hasta el parque hasta este sendero hasta Las Chilcas? la verdad es que nosotros no lo tenemos claro si esa es nuestra duda para qué o por qué no lo tengo claro ¿y cómo la habrían notado a ella Margot durante esas horas? ¿complicada? ¿con ganas de juntarse con alguien? ¿o estaba bien de ánimo? ¿qué pudo averiguar usted? yo personalmente hablé con la señora de Los Anticuchos estuve sentada con ella conversando ¿cierto? y ella me dijo que la vio muy normal de hecho se comió un Anticucho se comó un par de cigarros y en eso pasó este señor que la llevó hasta arriba y el cual hablamos con él también y el caballero la vio muy normal o sea en ningún momento no sé desesperada tal vez angustiada ella con su cara llena de risa igual que siempre entonces eso es lo raro Margot Margot y ustedes como familia ¿cuál es su teoría? ¿qué impresión tienen? ¿o su intuición? ¿qué les dice su corazón a ti como prima cercana prima y amiga a la señora Lucy la mamá ¿qué es lo que piensan ustedes que ha pasado con Karen? pero es que mire nosotros ya llevamos un año ¿cierto? buscándola viendo todas las posibilidades habidas y por haber estando en constante conversaciones tanto con PBI y fiscalía ¿cierto? y no tenemos nada o sea ya a esta altura nosotros podemos pensar cualquier cosa porque lamentablemente no tenemos nada que nos diga podría ser esto podría ser esto otro cuánto no sé cuántas cosas nos ha pasado por la cabeza como personas normales o sea dentro de nuestra desesperación nuestra angustia y todo lo que hemos tenido que vivir durante todo este año no te puedo decir pasó esto o pasó esto otro pero sí no sé sospecha puede ser porque en realidad culpable mientras no aparezca el cuerpo no va a haber un culpable pero lamentablemente hemos estado con este caso con un montón de mentiras de parte de Ignacio ¿cierto? que lamentablemente yo sospecho no lo estoy culpando pero sí sospecho de que realmente algo pasó ¿qué mentiras Margot? ¿qué mentiras? por ejemplo o sea tengo un listado aquí de las cuales te voy a decir que te voy a nombrar una porque él nunca fue a buscarla si en definitiva las veces que él fue solamente era cuando iba a la televisión ¿ya? yo soy testigo presencial porque estuvimos todos los días allá en el parque buscándola allá Ignacio fue cuatro o cinco veces más no fue después ¿por qué? no sé ¿por qué arrienda la casa donde se supone que ellos vivían? o sea siento que él no debería haber hecho eso también ¿por qué? en un tiempo más después ¿cierto? él eliminó todo o sea no sé si fue él o no pero desaparece el Facebook de Karen ya no tenía WhatsApp ya no tenía nada el teléfono cuando nosotros llamamos al teléfono de Karen siempre decía deje su buzón de voz y de un tiempo a esta parte ya ni siquiera eso entonces la versión también que cambió en un principio él dijo bien claro que la Karen efectivamente se había perdido allá en la Quilca y después en junio él dice que probablemente Karen se había suicidado entonces cambia las versiones desde un tiempo al otro lo otro que también es muy molesto que en realidad de verdad que como familia nos sentimos vulnerados tal vez el hecho de que por ejemplo nosotros mientras buscábamos pasamos todo el verano en la cordillera y él tranquilamente tomando desayuno ¿cierto? con su nueva pareja mientras ¿por qué él no hizo nada por buscar a la Karen? si yo soy el papá de los hijos ¿cierto? si yo estoy atento a todas estas cosas ¿por qué no se involucró más allá? ¿por qué nos separó de los niños? ¿por qué nos aisló de todo? nos bloqueó de todas las redes y yo no tengo contacto con él la última vez que lo vimos fue en junio del año pasado que vino a dejar un cerro que yo le había prestado ahora él no quiere que nosotros nos acerquemos a los niños no quiere que hablemos con ellos mi hijo sin ir más allá mi hijo mayor lo fue a visitar un día y él lo echó pero lo echó de una manera muy de grosera despota diciéndole que él no tenía por qué estar allá entonces son cosas que te van haciendo sospechar o sea yo en ningún caso que le quede claro lo estoy culpando pero lamentablemente hemos estado involucrados en un montón de mentiras que él ha inventado Margot es súper importante claro no inculpar pero también es muy legítimo que tú des tus opiniones y que des tus impresiones lamentablemente se nos acaba el tiempo por eso queremos agradecerle que hayas conversado con nosotros también a la señora Lucy que haya estado nos comió el tiempo estamos terminando el programa pero esperamos también que esto pueda ayudar un poco en esta búsqueda